El Cuarto Encuentro Mujeres Fuertes 2014, organizado por el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, que preside María del Pilar González de Torre, son acciones que tienen como propósito conmemorar el Día Internacional de la Mujer, evento al que asistieron más de 6.000 mujeres al Poliforum Rodolfo Torrecantú. Con el ciclo de conferencias impartidas por especialistas y profesionales en motivación personal, como Fernanda Familiar, Carla Willock y César Lozano, se les ofreció a las festejadas herramientas, estrategias, opciones para conseguir el éxito y el triunfo en su vida, así como para fortalecer sus familias. A este festejo se sumaron más de 20 dependencias de la estructura gubernamental, quienes estuvieron ofertando los programas institucionales en favor de las mujeres. En este marco, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Valores, estuvo dando apoyo en diversos rubros. La Universidad está teniendo presencia aquí en este cuarto foro, participando con diferentes servicios que se les ofrecen a todas las mujeres que están acudiendo a esta actividad tan importante que está en el marco del Día Internacional de la Mujer y servicios de orientación gratuita del área de trabajo social, de psicología, de nutrición, personal del Centro Operativo Multidisciplinario, dependiente de la Dirección de Servicios Social, está también participando, brindando información de las diferentes actividades que se llevan a cabo allá en nuestra universidad y que se pueden ofrecer como servicios a la comunidad en general, en este caso a todas las mujeres que acuden a esta actividad. También se están ofreciendo becas del gimnasio multidisciplinario, bueno, que es una actividad importante, verdad, el ejercicio físico y que a través de becas se está dando la oportunidad también de que conozca nuestra universidad. Es así como la Universidad Autónoma de Tamaulipas se suma a los esfuerzos que realiza el gobierno del Estado para apoyar y fortalecer acciones que mejoren la calidad de vida de las mujeres tamaulipecas.